hola mis amores de youtube bienvenido a mi canal yo soy pati zavala en el día de hoy le tengo como ya vieron en el título del vídeo le voy a estar mostrando esto que me llegó de los productos de saison en la cual estoy emocionada porque quiero mostrarle cómo es esto que me llegó esto me vino en unas esto me llegó en regalos de los productos de velcro y es de saison chica y estoy loca loca por mostrarles que viene en esta pequeña cajita paquete de estos productos de saison y que va a estar tan sorprendido como yo de cómo esa cosita que ven aquí de esta cajita puede caber en esto en esta cajita tan pequeña o esa cosita que viene dentro de eso en esta cajita pueda caber en este en este en este paquete así que no dejen de suscribirse a mi canal denle a la campanita de notificaciones para que cada vídeo que yo vaya subiendo youtube le pueda notificar también no dejen de seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram y en tiktok que le estaré dejando en la cajita de información y sin tanto bla 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 vamos a comenzar pueden ver cómo viene la cajita así viene esta cajita miren qué bonita pequeñita en la parte de atrás esto dice lo que viene dentro de esta cajita como te pudieron ver en el título de vídeo que ya saben claro está esto es un aro de luz o un aro de ley para celular así que yo no le había comentado que mis vídeos yo lo grabo con mi celular lo grabo con mi celular y esto me cae totalmente perfecto yo no sabía que me iba a llegar esta cajita de este aro de luz o este ley en la cual me va a ayudar a que mis vídeos se puedan ver mucho más mejor con más iluminación y le voy a estar mostrando cómo viene este aro de luz que me llegó para mí es una sorpresa porque no esperaba que me iba a llegar esto me llegó un regalo con una canasta con diferentes cosas pequeñas cosas de estos productos de velcro y de esas cosas me llegó esto y me cae totalmente perfecto así que miren ahí cómo viene la caja si es que viene dentro de esta cajita de este paquete viene este aro de luz estoy totalmente emocionada muy feliz porque ahora mis vídeos se van a poder ver mucho más mejor como la iluminación a veces de vez en cuando se me apagaba la cámara se veía con un no se veía con una luz que yo quería que se vieran los vídeos hay veces que salían muy bien otras veces no pero con esto ya se me resolvió totalmente mi problema y ya van a tener los vídeos mucho más mejor con mucho más claridad y así van a poder apreciar y ver de una mejor forma los vídeos puesto dice chica que es una lámpara de les celular para autofotos y también dice o sea que con esto también puede tirarte una foto y puede salir totalmente bella hermosa preciosa con una iluminación totalmente fabulosa así que esto va a servir para muchísimas cosas chicas dice que esto es hecho en china y dice que esta lámpara led de celular para autofotos tiene dos piezas además de un soporte para teléfono un 100% dice que un soporte al 100% de metal además también dice es que las características eléctricas nominales dice que son con potencia que tiene tensión de alimentación número de bombilla con 24 piezas además también trae un instructivo que trae dentro de la caja que vamos a estar viendo con mucho más precisión lo que contiene esta lámpara de leo de luz o aro de luz que tiene esta cajita que llegó de salsa bueno mis amores y vamos a tapar para ver qué contiene esta pequeño paquete o esta pequeña cajita vamos a abrirla así la pueden ver cómo viene lo que está dentro de ella vamos a sacarla y con lo primero que nos encontramos es con esto esto que trae es para ponerle el celular vamos a abrirlo para que vean ahí estoy muy 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 emocionada chica miren cómo se ve esto esto para poner el celular en la parte de trae trayecto que da vuelta que lo vamos a estar colocando entonces abre así de esa manera ahí pueden ver está muy bonito la manera de cómo se ve así se puede abrir de esta manera para poner el celular vamos a hacerle un ejemplo vamos a colocar el celular y así se pondría y así se colocaría el celular así se vería de esta forma miren qué bien queda para poder grabar los vídeos también se puede poner así de esta forma se le puede dar vuelta está bastante bonito está bastante está bastante bien chica me encanta la manera de cómo se coloca el celular cómo se ve lo que lo ajusta y la manera que lo podemos colocar y la manera de cómo lo podemos poner tanto así tanto vertical como horizontal está totalmente bello 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 me encanta cómo se ve vamos a quitarlo ahí está este para darle vuelta cuando lo vayamos a colocar en el le en la lámpara de leo de luz o aro de luz le digo aro de luz porque viene en una forma de aro y voy a estar mostrando una imagen para que ustedes puedan ver visualizar bien cómo se ve esta lámpara le o este aro de luz que está que está bastante hermoso chicas y me encanta la manera de cómo se ve pues este aro de luz esta lámpara viene de esta forma chica miren se puede pueden ver mira cómo viene viene bien así dobladito y dirá oh pero como como eso pudo ver estado aquí en este paquete o en esta caja fácilmente chica porque esta lámpara de ley o de luz o aro de luz como les digo yo se puede abrir y ajustar a la manera que uno prefiera miren aquí la lámpara como se ve ve cómo se puede ajustar que poder o puedo volverlo a guardar aquí en su misma cajita bien acomodado ah 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 Trae esto que es un USB en la cual con un cargador lo ponemos para que pueda prender, para que cargue, para que prenda. El aro de luz viene con esto, que es como un gancho que lo podemos poner hasta un escritorio para ajustarlo y así de una mejor manera poder grabar en videos, en los celulares, poder también tomarnos fotos. Y trae aquí esto que dice Sison. Está muy innovadora esta lámpara. Creo que esto yo no lo he visto en los catálogos. Creo que no lo venden los catálogos de Sison tanto tiempo. No lo he visto de que estén vendiendo esta lámpara o este LED, lámpara de LED, lámpara de luz o aro de luz. Miren que bien se ve. Vamos a quitarle esto. Aquí es donde se coloca el celular o este aparatico. Aquí es que se coloca en esta parte que yo lo voy a estar poniendo junto con esto. Pero está hermoso, chicas. Uno lo puede ajustar a diferente manera. Miren cómo lo he técrico, pero con cuidado. Ahí pueden ver. Miren qué hermoso. Esto ilumina, que ni se diga. Se puede cambiar el cambio de luz. Tiene una densidad de 1 a 10 que lo puede poner el brillo un poco más bajito o a medio o un poco más elevado. Esto está totalmente perfecto y me va a ayudar mucho, chicas, para yo hacer mi video. O hasta para tirarme fotos y mis fotos salgan con una nitidez, salgan de una mejor forma, con más iluminación y mucho más hermosa y preciosa las fotos como también los videos. Esto me tiene muy, muy feliz, chicas, de que me haya llegado esto, que no me lo esperaba. Y vamos a ver. Tú lo puedes colocar de la manera que tú prefieras. Yo lo colocaría así, ¿verdad? Así. Vamos a colocar. Ya ustedes vieron cómo yo coloqué. Cómo yo coloqué. Esto vamos a ponerlo primero, que es lo que le va a dar la vuelta para colocarlo aquí, junto con esto. Entonces vamos a poner esto primero. Esto va así. Luego esto lo vamos a ajustar aquí, así. Y luego le vamos a dar la vuelta. Y así se ve, chicas. Miren cómo se ve. Miren cómo se vería. Hermoso. Y vamos a colocar nuevamente el celular para así mostrarle ya con él puesto. Vamos a abrirlo. Y así se vería. Se ve hermoso, chicas, ¿verdad? Esto está, se ve muy hermoso, chicas. Miren qué bien se ve esta lámpara LED. El celular lo podemos poner así. Está espectacular. Perfecto. Ajustado. Podemos también colocarlo en el escritorio, como yo les dije, con este gancho. Este gancho para ajustarlo. Y así también queda en una mejor posición y poder grabar, poder tomarlo en nuestra foto fácilmente. Bien ajustado. Lo podemos acomodar de la manera que nosotros queremos. Lo podemos bajar, lo podemos subir. Está totalmente hermoso esta. Lámpara LED. Que me llegó de Sison. Pongan en su comentario qué tal le pareció este hermoso regalo que me llegó de sorpresa. De estos productos de Sison. Me llegó en una canasta junto con otros productos. Y estoy totalmente feliz de que me haya llegado esta lámpara sin yo esperármelo. Yo estoy muy sorprendida. Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz. Porque ahora voy a poderle grabar mis videos de una mejor, con una mejor iluminación, de una mejor forma. Y además también puedo tomarme mis fotos también para que salgan también totalmente con más iluminación. Mucho más nítida. Mucho más hermosa. Así que chicas, estoy feliz de haberle mostrado esta lámpara LED a ustedes. Quería compartirlo con ustedes. Quería compartir esta emoción. Esta felicidad que tengo de que me haya llegado. Esto de sorpresa. De esta lámpara LED. De este aro de luz. Que va a poder ver con mucho más iluminación. Los videos que voy a estar mostrándolo de ahora en adelante. Y como les decía, esto trae esto para conectar con un USB. Aquí es donde le ponemos la intensidad de brillo, de luz. Si lo queremos cambiar, le voy a estar mostrando ahora. Vamos a conectarlo para presentarles de qué tal y de qué manera se ve este aro de luz. Bueno, mis amores, este es el instructivo. Ahí pueden ver cómo se coloca este aparatico para el celular. Esto también tiene un modo de luz de tres modos de luz. Y diez niveles de brillo en cada modo para sus usos preferidos. Ahí pueden ver cómo podemos ajustarlo. Hacer una ajustación de los tres modos de luz. Como ya le mencioné anteriormente. Que tiene de nivel de brillo ajustable. Tiene características nominales de potencia 3CW. Fuente de alimentación con USB 5B. Número de bombilla 24 piezas. Pantalla de celular hasta de 3.6 pulgadas de ancho. Tamaño del anillo diámetro 3.5 pulgadas con 9 centímetros. Temperatura de color de 3000 a 6000 K. Y ahí pueden ver cómo podemos ajustar esta iluminación. Trae para bajarla, para subirlo. En la parte de abajo dice cómo encender o apagar. También en la parte del medio te dice cómo ajustar la iluminación. O cambiar la iluminación. Esto tiene un uso de compatibilidad. El soporte de la abrazadera del escritorio tiene un ancho de apertura. El soporte para teléfono móvil es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes. Esto es una herramienta profesional perfecta para transmisión en vivo. Otra emisión en vivo como ya le dije. Show en vivo. Selfie, video chat. Perfecto para YouTube. Facebook, música en vivo. Blog, Twitter. Para muchas herramientas se puede utilizar este aro de luz o less. También chicas estas luces son ajustables. Como ya le mencionaba anteriormente. Tiene tres luces. Luz fría, cálida y mixta. Brillo de 10 niveles para elegir. Fácil de ajustar el brillo con función de luz de fondo. Ayuda a mejorar la calidad de selfie y de los videos chat. Manos libres, anillo de luz con soporte para teléfono celular. Y una manguera de cuello de cisne. Puede engancharlo en la mesa, en el escritorio, en la cama. Por lo que es más conveniente para usted ver programas en el teléfono. O hacer videos. Con una función giratoria de 360 grados. Bueno mis amores ya hemos terminado por el día de hoy. Espero que le haya gustado este nuevo video. De este aro de luz o led o esta lámpara de Saison. Que le haya gustado este video que le traje en el día de hoy chicas. Que lo hice con mucho agrado para cada uno de ustedes. Para que ustedes vieran mi nueva adquisición de estos productos de Saison. Que aquí me llegó. Y está totalmente muy, muy bello y muy hermoso. No dejen de suscribirse a mi canal. Denle a la campanita de notificaciones. Denle me gusta y nos vemos en otra próxima. Chao, chao chicos y chicas. Chao. Gracias. Chao.